Las importaciones de las materias primas a la Régimen de Zona Franca se mantienen y no representan ningún atraso. Las empresas están trabajando con materia prima adelantada, dijo Pedro Ortega de ese sector. En vista de que muchas empresas para no tener atraso, verdad, porque sí, cuando inició el COVID-19, algunas empresas tuvieron atraso en la llegada de los contenedores de materia prima, especialmente con China, verdad, por los atrasos que hubo, pues por haber conocido. Pero después de enero de 2020 no ha habido ningún atraso en materia prima y los empresarios lo que están haciendo ahora es trayendo por adelantado, verdad, la materia prima de todos los insumos que se utilizan en el sector de Zona Franca como una prevención ante cualquier situación que se dé, pues por atraso de materia prima, cierres de empresas, pues por el COVID-19 o por los contenedores. Pues la cuestión de los contenedores, pero hasta el momento, pues todo está trabajando normal y las empresas, pues están trabajando con materia prima adelantada, pues por cualquier atraso que se pueda dar en los procesos productivos. ¿Qué es lo que más importa o lo que más gusta de materia prima? Bueno, lo que más se está importando, verdad, es tela, pero ya en Nicaragua se está produciendo tela con la empresa china, verdad, Tech Hub, verdad, que más que todo es para producir tela para pantalones y camisas, verdad, lo cual ya también esa materia prima se está utilizando aquí en Nicaragua, verdad, y también esta tela se está exportando hacia Centroamérica, pues, entonces ya también ya va la ropa producida en Nicaragua, va con insumos, verdad, producido en Nicaragua, y los otros insumos, verdad, que vienen algunas del Salvador, de Guatemala, como son, verdad, tal vez zíper, botones, otro tipo de hilo, verdad, maquinaria que también viene de, tal vez viene de Corea, de Japón, pero no ha habido atraso, también en lo que es lo repuesto, pues, de la maquinaria existente en nuestro país, y no hay, pues, ningún atraso en nuestro sector hasta el momento. Se estima que de enero a marzo hay unos 4.000 empleos de los 15.000 proyectados para este año. Y esperamos, verdad, cumplir con la meta de al menos 15.000 nuevos empleos en el sector de Zona Franca. Hay otras empresas también de que están también ampliando sus operaciones y ya pronto también ya otras empresas están operando y ya a partir de este primer semestre ya van a estar con mayor este número de trabajadores en el sector de, especialmente de sector textil. Se estima que las importaciones de materias primas de las empresas bajo el régimen de Zona Franca fueron del alrededor de 227.9 millones de dólares, lo que se tradujo en un incremento interanual del 47.2%. Noticias 12, Darlen Tellez.